Juan Camilo Zapata, al lado de José Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, había acuñado desde mediados de la década de los años 70, una inmensa fortuna, llegando a tener según las autoridades más de 180 compañías de diversa razón social. Se cree que muchos de ellos dedicados al lavado de activos. Hay pocos detalles sobre la personalidad del Gago Zapata como se lo conocía, pero las autoridades sostienen que durante años pagó gruesas sumas de dinero a una pitoniza, conocida como Alicia, por ayuda del más allá. Algo que según él creía le ayudó durante años esquivar a las autoridades. La persecución oficial contra Zapata se intensificó particularmente en 1989, pero escapó en varias oportunidades a los allanamientos que practicaron, agentes de la dirección de policía judicial e investigación y soldados de la brigada en Bogotá. Las autoridades creían que Zapata realizó una severa purga dentro de sus servidores, después de los frustrados allanamientos. Y es que, según fuentes de la policía, cada uno de los 15 empleados del castillo marroquín fueron desaparecidos, como una retaliación del Gago por presunta filtración de información. Jorge Darío Ochoa, administrador de los bienes del Gago, sobrevió a la purga inicial de Zapata en 1989, pero después Ochoa fue dado de baja el 28 de mayo de 1991. Las declaraciones de éste pusieron al Gago en la mira de la justicia colombiana, ya que su testimonio permitió demostrar la sociedad del Gago con el mexicano y Pablo Escobar. Las autoridades afirmaban que el Gago coordinaba embarques, a través de una modesta agencia de viajes, vuelos hacia Curacao, Río de Janeiro, Miami, Panamá, Lancarna y Chipre. La propiedad quizá más conocida de Zapata, un castillo rodeado por un semiconjunto residencial, con estación de servicio, motel, discoteca, boutique, criadero de caballos, una capilla, fiel a los grandes capos de la época desbordaba en glamour. El Gago desde su finca en Campamento, Antioquia, donde poseía sus cabellerizas. Era dueño de Tupac Jr., campeón trochador colombiano, hijo del famoso Tupac Amaru y de la yegua Rosarito, marinero, hijo de veneno y nieto del gran campeón Don Danilo. Era otro de los magníficos ejemplares equinos que poseía. Tanta era su pasión que un reputado experto viajaba desde México exclusivamente a arreglarle el pelo a los equinos para las exhibiciones y competencias de las que participaban. Se codeaba con los grandes caballistas de la época, y la clase política del momento desde el presidente, ministros y senadores de la república, que siempre estaban presentes. Después de conseguir un gran automóvil y una bella y deseada mujer, lo primero que adquirían era un caballo de paso fino, era lograr el estatus soñado. Zapata había administrado e invertido sus recursos a través de inversiones Zapata Vásquez y la hacienda Aguas Calientes, esta última propiedad del mexicano. El Gago quien poseía más de 180 negocios, entre ellos, la hacienda San Jorge, en Restrepo, Meta, una compañía marítima, varias agencias de seguros, firmas de explotación de esmeraldas. Era uno de los hombres más ricos de Colombia, para la época. Zapata había intentado adquirir en 1988 la famosa constructora Pinsky y Asociados, cuando ésta estuvo en quiebra, pero la transacción no se realizó. Las autoridades investigaron varias cuentas de banco de Zapata en los bancos Cafetero, Crédito y Comercio, Estado, Ganadero, Mercantil, Industrial, Occidente y Gran Ahorrar. El bloque de búsqueda, que ubicó y dio baja a Zapata, el 26 de noviembre de 1993 en la finca La Florida, en Copacabana, Antioquia. Tenían el dato que Zapata estaba manejando sus negocios desde Chipre, donde tenía varias empresas. Según una cinta en poder de las autoridades, Zapata había fijado precio a uno de sus propiedades más emblemáticas, el Castillo Marroquín en Bogotá. El negocio nunca se llevó a cabo, pues el gago nunca apareció para finiquitar el negocio, que iba a llevarse adelante los primeros días de octubre del 93. El gago quien había cambiado su nombre, Camilo Arturo, por el de Juan Camilo, estaba sumido en la clandestinidad, supo por los informantes, que las autoridades lo iban a capturar. Desde entonces, el bloque de búsqueda le había pisado los talones, en allanamientos sorpresivos que le realizó a sus empresas y propiedades. La gran pregunta de las autoridades era, ¿qué hacían Medellín? La fiscalía y el bloque tenían solo una respuesta. El gago estaba coordinando el cartel de Medellín, tras la grieta que dividió el cartel, Zapata siempre había sido señalado como Pablo. Las autoridades tenían el dato que el gago estaba cazando a los delatores del capo, conocidos como los 12 del patíbulo entre otros. Tal es el caso de Guillermo Blandón, testigo de excepción, en el proceso contra Pablo Escobar. Blandón quien había comenzado a trabajar con Escobar desde principios de los 80, era un enlace clave en el negocio en Houston, Estados Unidos. La información de los organismos de seguridad, indicaban que Blandón no solo era uno de los hombres más cercanos a Escobar, sino que conocía las intimidades del cartel de Medellín. Blandón, fue dado de baja en el transcurso del año 1993. En marzo del 2005 la justicia le arrebató al gago 58 bienes y sociedades a la familia, incluido el famoso predio del castillo marroquín, entre las sociedades se encontraban Química Quilor Limitada, Criadero El Paso Limitada, Comercializadora El Diamante, Compañía Los Ángeles de Sopo, inversiones ganaderas a Aguas Calientes e inversiones Zapata Vásquez, según el Estado colombiano estas fueron adquiridas durante los tiempos de la Gran Bonanza. De acuerdo con la investigación judicial, los bienes objeto de extinción de dominio fueron adquiridos entre 1978 y 1988, por ende el Tribunal de Bogotá les extinguió el derecho de dominio y los trasladó al Estado. Cabe destacar que al día de hoy los herederos del gago siguen dando pelea ante la justicia tratando de recuperar dichos bienes.